Bueno Carlos de Concepción del Uruguay, acá me mandaste tu penali para que le hagamos todo una tuñada, lo pintamos de negro, le hicimos estilo antiguo, la culata es de DR, David Ronero, le hicimos una pátina y quedó así, estilo antiguo, todo pintado de negro y la pátina de la madera. Pulimos el pico de carga, bueno, arreglamos la válvula y hicimos un sistema B y C. Vamos a probar con las nodalinas que vos mandaste, 28 grain y 21 grain de barracuda. Vamos a ver que hace, el crony está en cero, inflado 200 bares, vamos a tirar con esta punta primero de 28 grain, va el primer disparo, ah, ya, pago del crony, perdón, espera que se prenda el crony, ¿entendió? Va el primer disparo, inflado 200 bares con 28 grain, va, 5 y medio, 8,98 con 28, vamos a tirar con 21 grain de barracuda, va, 9,89 con 21, segundo disparo, tercero y último, va, 9,30, bueno, te vuelvo a Carlito de Concepción del Uruguay, así te devuelvo tu rifle, gracias por confiar en nosotros, le pusimos un anillito acá adelante, para que veas, recién estoy cansado porque recién he terminado de inflar, muchas gracias a la gente de Concepción del Uruguay de Entre Ríos por confiar siempre en nosotros, la gente del interior, y así te devuelvo tu Merani Google Pug, más potente que nunca, un abrazo grande.